Y ahora sí, llegamos a la parte de la magia, vamos a cocinar unos platos deliciosos y conmigo se encuentra Carlos de Venezuela para el Mundo, él es el chef de Magic 13, ¿cómo te encuentras? Muy bien, todo bien el día de hoy. Cuéntame un poquito cómo nace todo esto en el mundo de la cocina, Carlos, ¿cómo comenzó esto? Yo empecé a cocinar cuando tenía 10 años, me uní a mi tambón ya hace dos años, con esta empresa ya llevo dos años, me ha gustado mucho el concepto que tiene la empresa sobre las carnes, las proteínas, la calidad, se basa mucho en eso, en ofrecer la mejor calidad de las carnes a la mesa del cliente. ¿Y qué vamos a preparar hoy? Vamos a preparar cuatro platos deliciosos. Vamos a tener full parrillada, nuestra famosa Wagyu Burger y Tuna Totaki que es también de nuestra casa, mi tambón. Lo que más me gusta es que esta hamburguesa no es cualquier hamburguesa, es de Wagyu Beef. Manos a la obra y ¿qué vamos a hacer primero? Ok, aquí tenemos la full parrillada, tenemos picanula y guá de nuestra casa, mi tambón, chicken thai, lingüiza y chorizo argentino. Ok. Tenemos aquí nuestra famosa Wagyu Burger que es muy conocida en nuestros establecimientos. Como pueden ver en esta carne, está increíble. Me puede morir, es hermoso, parece de mentira. Ok, que lleva nuestra hamburguesa, nuestra Wagyu Burger, cebolla caramelizada, ayoli, lechuga y tomate. Y nuestro lindo pan. Ok. Aquí procedemos a la Tuna Totaki. Es marinada en salsa de soya por 24 horas, luego se sella alrededor con sésame. Y aquí tenemos nuestro pork belly, lo más conocido, chicharrón. Delicioso. ¿Qué vamos a preparar primero? Primero vamos a hacer la full parrillada. Ok. Como la tenemos aquí. Vamos a preparar esto. Esta es la full parrillada de la casa de Magic 13. Aquí está la parrilla. Mire, vamos a poner acá choricito. ¿Qué es esto? Tenemos aquí lingüiza, chorizo, la picaña y nuestro pollo. ¿Pollito? ¿Esto para cuántas personas es? Para cuatro o tres personas alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un poquito de sal. Delicioso. O sea. ¿Vamos a poner la carnita de la hamburguesa en guayuburguer? No es cualquier hamburguesa, señores. Es guayubur. La carnita en la casa. Ajá. Ahora sí, vamos a poner el chicharrón y las papitas. Correcto. En la freidora. Ponemos por aquí. Ponemos el pork belly alrededor de 10 minutos de la freidora. Ok. Con una temperatura de 350. Wow. Eso no se ha hecho y se ve delicioso. Soy amante. Y ahora vamos a hacer el tuna tataki. ¿Qué lleva acá? Ok. El tuna tataki de nuestra casa lleva arugula, aceite y sal, nuestra famosa tuna y nuestra salsa de la casa, sésame, guasabi y sabor. Cabe destacar que esta salsa la hacemos en mi tampón. Todo es producción de mi tampón para la felicidad de nuestro cliente. Ok. Ok. Manos a la obra. Aceite y colina. Poco de sal. Mira, pero no sé por qué, Carlos. Yo intento hacer todo esto en mi casa y no queda igual. Me tienes que invitar hoy. Sí, y que tú me lo prepares. Exacto. Acá, estamos poniendo una camita de arugula. Ok. Entonces vamos a colocar nuestra tuna encima de la arugula. Guau, qué belleza. Y no lo has terminado, ya se ve súper cute, se ve súper lindo. Sí, buenísimo, ¿verdad? Y las dos salsitas que la persona no le ponga a la salsita de la preferencia. ¿Es así? Ok, este sería nuestro plato de tuna toto aquí. Y voilà. Tenemos ya nuestro primer platito listo, nuestra primera entradita. Bueno, ahora sí, estamos sacando todo de la parrilla. Vamos a empezar a emplatar esto. Me gusta porque además de ser delicioso, es súper healthy. Ustedes pueden venir para acá a tomarse una rica cerveza y comer healthy. Que eso me encanta. Además, comer buena comida. La mejor combinación. Comer buena comida no tiene precio. Delicioso. La carnita. Ay, por favor, miren esto. Cómo es por dentro. Guau. Guau, guau. No es cualquier carne. Es lo que te pide. De meat and bone. Miren. Se me hace agua la boca, por favor. Yo necesito probar esto. Miren. 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 ¿Qué tal, qué tal? Delicioso. Me encantó. Se amóar banquete cuando me sienta a comer todo esto. Poquitico de aceite de oliva para el pancito. Y listo nuestro segundo plato. Y voilà. Y ahora sí, vamos a hacer nuestra famosa hamburguesa de guayug beef. El pan, parece pan de comercial. Realmente súper lindo. El pan de la casa. Y esta belleza. ¿Qué lleva la hamburguesa, Carlos? Ok. Empezamos con el ayol. Una base, una salsa base de ajo. También la hacemos ustedes. También la hacemos nosotros. Cebollitas acaramelizadas, ¿no? Correcto. Un poquito. La carne. La famosa guaguillo. La famosa guaguillo. No, no, ustedes no saben cómo huele esto. Cómo se ve. Cómo se siente. Cómo se oye. Porque además cuando sale de la parrilla tiene un sonidito súper crunchy. Sí. Eh. Ponemos. Nuestras lechugas. Lechuguita. Tomatitos. Y voilà. Qué belleza. Esto es una ricura. Esto es una. Ok. Vamos a picarla para que veas el color que tiene por dentro. Wow. Qué tiernita esa hamburguesa. La voy a probar ahorita. Ahora sí. Aquí tenemos las famosas papas fritas. Que también son súper famosas acá en Magic 13. Miren. Un poquito de sal. Wow. Miren. Qué ricura. Sí. Creo que voy a salir aquí con la pancita un poquito inflada porque todo se ve delicioso. Y ahora sí. Nuestro cuarto plato listo. Por favor, Carlos, necesito que invites a todas las personas que vengan para acá a Magic 13 a probar tus delicias y a tomar una rica cerveza. Los invito a tomarse una muy buena cerveza y a comer muy bien con mi tampón. einer. Y. Y. ¡Gracias!